Volver hacia atrás Es también viajar Viajar en el tiempo Solo con el pensamiento Cuando me pongo a pensar En la vida que ya ha pasado Me tengo que convencer De que todo me ha cambiado A veces y con frecuencia Regreso a los sitios que conocí Solo o acompañado los visité Algunos ya no están Otros se han quedado Volver hacia atrás Es también viajar Viajar en el tiempo Solo con el pensamiento Y algunas veces al llegar A un sitio determinado De pronto tengo que llorar El recuerdo me ha ganado Pero creo que hay que hacerlo Hay que volver al pasado Volver siempre convencido De que el pasado ha terminado Volver hacia atrás Es también viajar Viajar en el tiempo Solo con el pensamiento